hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos a que revises el respeto de vídeos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno aquí mire aquí arribita donde dice suscribirse te puedes suscribir y activar la campanita de notificación bueno antes de hablar de la de la de los de donald trump y del presidente nayib bukele que tienen casi un mismo pensamiento veamos lo que dice el diario el salvador donde en la portada de este día está combate a pandillas en el salvador permite la recuperación de la paz el flagelo de la inseguridad no fue combatido por los gobiernos de arena ni del fmln que negociaban con las pandillas a cambio de votos para recuperar el poder las transformaciones en la seguridad pública como el resultado del trabajo del presidente de la república nayib bukele ha permitido que el salvador sea un referente y que importantes medios de comunicación internacionales escriban sobre la nueva realidad que viven los salvadoreños honrados quienes durante tres décadas fueron el flagelo de las pandillas para destacar esos avances de seguridad el periódico la prensa de honduras publicó ayer en su portar titular el salvador recupera la paz y lo acompañó con una foto de dos agentes de la policía nacional civil que hace un registro preventivo en la nota periodística reconoce como logro la gestión del presidente de la república nayib bukele y la reducción de los homicidios y la recuperación de espacios públicos que estaban controlados por la pandilla también se destaca la recuperación de las viviendas que fueron y se mantenían usurpadas por pandilleros sus familiares colaboradores así como la eliminación de las extorsiones a los comerciantes estas acciones de seguridad han sido posibles con la ejecución de las diversas fases del control territorial que el mandatario salvadoreño impulsó desde el 1 de junio del 2019 cuando asumió la presidencia de la república después de derrotar en las urnas en las elecciones libres y democráticas al bipartidismo de arena y el fmln el plan control territorial está estructurado en siete fases y la denominada extracción fue implementada inicialmente por el ejecutivo en diciembre pasado en municipios de soya fango en san salvador para ubicar y capturar a los pandilleros en las viviendas que vivían usurpando y que utilizaban como escondite para ordenar crímenes en contra de la población para robustecer el combate contra la delincuente el ejecutivo solicitó el 27 de marzo del año pasado a la asamblea legislativa que aprobara el régimen de sección una medida que tiene fundamento legal en la constitución de la república y que hasta la fecha ha permitido la captura de más de 65 mil 700 pandilleros y el decomiso de vehículos celulares armas de fuego y más de tres millones en efectivos productos de actividades delictivas tanto el plan control territorial como el régimen de sección que en este mes cumple un año de vigencia no han sido respaldados por la oposición política de la asamblea legislativa representadas por arena fmln vamos y nuestro tiempo aparte la pues aparte de la publicación del medio hondureño el fin de la semana el pasado periódico expresó de perú también destacó a las mejoras de seguridad publicadas en el salvador y retomar las recientes declaraciones del presidente nayib bukele que señala que los derechos humanos de la población honrada son más importantes que los derechos de los delincuentes anteriormente el periódico la semana de colombia publicó el reportaje titulado el milagro de bukele y en el que afirmó que el gobernante rescató al salvador de las garras de la delincuencia esa publicación fue atacada por la oposición política salvadoreña que también se dedicó a desprestigiar a ese medio de comunicación de larga trayectoria en ese país sudamericano de igual manera el 19 de marzo pasado el periódico el país país de españa publicó la nota bukele sustituye a uribe como inspiración de la derecha colombiana describiendo cómo crece la figura del presidente nayib bukele a escala nacional por acciones en seguridad pública y a favor de la población como que se contrapone a las políticas de gustavo petro presidente de izquierda de colombia recientemente el gobernante sudamericano atacó al trabajo del presidente salvadoreño por combatir los pandilleros y llevárselo para que enfrenten una condena penal pero estas publicaciones medios de comunicación y cadenas televisivas como ann new ero new mandarin new y del guau en alemania publicaron materiales que retratan la nueva situación de seguridad que viven los salvadoreños estas publicaciones estas publicaciones de reconocidos medios internacionales contrastan y desmienten a otras que han sido emitidas por medios nacionales e internacionales opositores al gobierno del presidente nayib bukele que sólo buscan deslegarse los avances históricos de la seguridad pública dichas acusaciones han sido el eco del departamento de eeuu que ayer que ayer al publicar un informe de derechos humanos 2022 señaló supuestas violaciones a los derechos humanos y el salvador basándose en informes de medios y ong opositoras al gobierno central bueno ahí leímos prácticamente todo lo que se habla acerca del presidente nayib bukele correspondiente a la seguridad y los medios de comunicación y el ataque mediático de los de los medios internacionales chayotero bueno vamos a poner acá la postura de donald trump correspondiente a la visión que tiene de eeuu y a lo que hay y a lo que se opone y a lo que está de acuerdo casi tienen la misma visión con el presidente nayib bukele y escuchemos estentamente lo que dice el presidente el expresidente perdón donald trump joe biden claims he has empathy for the vulnerable yet the party he leads supports the extreme late term abortion of defenseless babies right up until the moment of birth democrat leaders talk about moral decency but they have no problem with stopping a baby's beating heart in the ninth month of pregnancy democrat politicians refused to protect innocent life and then they lecture us about morality and saving america's soul tonight we proudly declare that all children born and unborn have a god given right to life bueno pocas palabras dijo que el partido demócrata da lecciones de moralidad que defienden a los más vulnerables pero le quitan la vida a los más inocentes que son los baby antes de nacer de la del vientre de la madre ellos apoyan que lo pues se los pueden sacar antes y para el corazón a los niños verdad o sea que donald trump es pro vida o sea está en contra de que sean sacando los hipotillos antes antes que nacan sobre este tema también el presidente nayib bukele habló en recuerdan ustedes una conversación que estuvo con aquel señor con aquel chavo que canta que uno que canta reggaeton que se llama calle 13 algo así y también le dijo que por qué no hay que defender por qué hay que defender a los más vulnerables y también casi tiene las mismas palabras que dijo donald trump y hace poquito las dijo el presidente hace como dos años y para que ustedes entiendan el contexto vamos a ver mire toda esta gente son son los más vulnerables no las personas con discapacidad y qué tarde y qué pasa con el bebé dentro del vientre de la madre no es una persona vulnerable también es decir por qué porque estamos con unos vulnerables y no estamos con todos los vulnerables es decir si vamos si de verdad vamos a proteger a los vulnerables pues que un niño de ocho meses pues si de siete meses puede nacer y el país en donde permiten el aborto hasta los nueve meses es decir un día antes de que nazca no es no es persona pero el día siguiente ya es persona ya sí es persona porque ya tiene un papel que dice que es persona no es un papel el que dice que es persona es persona porque es persona entonces si vamos a defender a los vulnerables yo estoy por defender a los vulnerables todos y incluye a las niñas y si es violada pues más y el estado debería proveerle todo nos vamos a dar cuenta de que es un es un gran genocidio que se está cometiendo con los abortos este eso es su opinión yo en lo personal es una es un criterio totalmente personal no estoy a favor del aborto y creo que al final en el futuro algún día nos vamos a dar cuenta de que es un es un gran genocidio que se está cometiendo con el soporte vaya ahí pudieron ver ustedes las declaraciones de de cómo se llama si me escucha la voz hace un poco ajá es como quemar el gallito es quedando un poco así como afónico como medio jodido verdad entonces este churute me duele a la vez cuando estoy hablando bueno esas fueron las declaraciones del presidente nayib bukele correspondiente a se me sale el gallo se me sale el gallito correspondiente a que porque en la sociedad y todos hablan de defender a los más inocentes y a los vulnerables pero a los a las pequeñas criaturas que están dentro de un ventre no las defienden que son unos angelitos que no se pueden defender pero bien deciden con decirle bueno hasta aquí llegó no no van a ser vieron usted la similitud que tiene donald trump con el presidente nayib bukele así que los dos prácticamente se dan la razón tron en su discurso le da la razón a nayib bukele y nayib bukele en su discurso le da la razón a donald trump verdad entonces aquí es donde cambia el panorama porque los demócratas son no son pro vida a ellos les vale la vida son liberales y medio verdad los demócratas y ellos están a favor de que si una cipota ya no quiere tener cipote que se lo pueden sacar verdad incluso como dice ahí este el presidente nayib bukele a veces aprueban de que un día antes se lo pueden sacar antes que la criatura que barbaridad pero bueno correspondiente también a lo que pasó ayer al tema como estamos hablando también tema de seguridad verdad ayer el señor carlos ae presidente del cohena cuantier arremetió contra la seguridad del país y dijo que con la seguridad del país la gente no se hartaba y no le llegaba un dólar ni un cartón de huevo verdad y ustedes ya conocen todo el dilema que todos han visto bueno sobre esto también a contestó hace poquito el diputado cristian guevara que lo agarró del pelo a no si no así no no como lo va a agarrar sin si no necesita pelo en el maestro bueno le echó vaselina en la cabeza y se la dejó ir veamos lo que dice el diputado cristian guevara que barra ya estoy hablando como como medio ruso va cristian es que estoy fregado de la garganta veamos lo que dice yo creo que es una grandísima falta de respeto hacia las víctimas ya las miles de víctimas tanto de asesinatos de desaparecidos de mujeres que fueron abusados de abusadas de niños que fueron abusados de niños que dejaron de estudiar evidentemente la seguridad no se come pero mucho menos se comen los derechos humanos de los criminales que están presos eso sí ni se comen ni se mastican ni que por más que el uno le eche sal y condimentos eso no se come pero la seguridad sí porque gracias a la seguridad ahora se ha traído inversión se han creado nuevos empleos la gente está invirtiendo está emprendiendo yo ayer le comentaba cuando íbamos en el carro le decía íbamos a ir por el barrio modelo le decía mira qué bonito es en el barrio modelo mira qué bonito ese negocio de carne asada que han abierto en un garaje en una casa de lámina pero se notaba que le habían metido dinero a las mesas muy bonitas tenía una una un quemador o sea todo bien bonito muy profesional se veía yo decía esto es la única manera de que alguien se haya animado a poner un dólar en este barrio en este tipo es porque saben que ya no le van a llegar a pedir la renta yo creo que lo que hizo el presidente de arena ayer fue ponerle el último clavo a la tapa de la tabú si ayer tenían dos por ciento de aprobación hoy no tienen nada porque ya se dieron cuenta los salvadoreños qué es lo que piensan incluso yo ayer veía un vídeo de uno de los líderes de la mala cuando estaban negociando las treguas y ponían 10 condiciones decían de que a los no podían pasar ellos más de tres años en la prisión de máxima seguridad de que tenían que aplicarse todos los beneficios carcelarios para que pudieran salir rápido y así comenzaba a elaborar el 10 y yo lo que puse a pensar es si arena y el fmln llegan nuevamente al poder les van a cumplir sin dudarlo las 10 peticiones a los mareros y ellos van a salir en el menor tiempo posible y la desgracia en este país los asesinatos o sea en pocas palabras nuevamente arena se quitó la máscara la máscara de hipócritas que tiene que se dan golpes de pecho que dicen que están para defender a la población y que lucharán contra el crimen organizado y que y que buscarán luchar contra para mantener la seguridad el problema es que tuvieron 20 años para hacer eso y ahora entendemos por qué no lo hicieron el señor Carlos Saez prácticamente con ese discurso de 30 segundos dio se dio se dio color en pocas palabras nunca les importó ni les va a importar la seguridad del país y que van a ir a combatir la delincuencia o la inseguridad cual si el presidente nadie busque le ya la combateó de raíz ya y ha vuelto la paz y la tranquilidad que necesita nuestro pueblo salvadoreño entonces con qué descaro van a pedir el voto con qué descaro van a decir que son una arena renovada una arena que tienen los mismos pensamientos torpes erróneos fracasados pensar en las ideas fracasadas para que nuestro pueblo fracase porque un representante de un partido que piense así prácticamente no le importa la vida de los salvadoreños no le importa que se disparen los homicidios en el sabor a ellos sólo les importa el dinero y nada más bola de hipócritas prohibido olvidar pueblo salvadoreño prohibido olvidar así que sigamos escuchando las declaraciones del diputado cristian guevara en este país las violaciones y la extorsión en este país van a volver a ser el día a día porque él lo acaba de confirmar cuando dice que la seguridad no se come hablando de que la seguridad no se come porque ahora el dinero que la gente pagada en extorsión ahora sirve para comer bueno yo creo que también es gravísimo cuando dice que la seguridad no se come porque de la inseguridad si comían ellos porque arena fue lo que mayores empresas de seguridad privada pusieron yo siempre he dicho que arena tuvo dos modelos el de la privatización dura que es el que lo hacían como el de las telefónicas como el de las fp y tenía el de la privada de las privatizaciones pasivas que era dar un tan mal servicio que la gente tenía que recurrir a servicios de servicios privados y así era en salud así fue en educación y así fue en seguridad norman quijano decía cuando era candidato a presidente que ya la policía no daba abasto y no podía resolver el problema de las maras y es ser un mensaje de privatización pasiva en la que decía contraten a nuestras empresas de seguridad contraten nuestros servicios de vigilantes contraten nuestros carros blindados entonces para arena la inseguridad si fue un gran negocio para la funeraria fue un gran negocio pero para todos los millones de salvadoreños adentro y afuera la seguridad si se come porque ahora podemos atraer como repito más inversiones se van a generar empleo y los mil millones de dólares que se iban a extorsiones hoy van a ser generados para atraer más inversión y crearle más oportunidades a la familia salvadoreña Yo creo que este es un golpe directo al modelo de negocios que tenía el faro y su centro de distribución de noticias falsas que tenían con el país con el Washington Post con el Miami Herald con todos estos periódicos que sólo lo copiaban y tomaban como única fuente de referencia a ellos este es un duro golpe al monopolio de la verdad que ellos quisieron tener y vender la imagen de que éramos un reino de las maras y que ahora todos los países y fíjense bien esta es la verdadera comunidad internacional hablando de lo que quiere no son las embajadas no son los gobiernos la verdadera comunidad internacional son los mexicanos los guatemaltecos los hondureños los costarricenses los panameños los colombianos los peruanos los chilenos los ecuatorianos que quieren que en su país sus gobiernos implanten el modelo bukele y el modelo bukele no es andar paseando a los mareros en sin crocs y sin calzonete sin camisas el modelo bukele es resultados de baja de homicidio de sacar a los países a los países a las ciudades de las de las listas más violentas del mundo y de que la gente al fin se sienta asegura ese es el ese es el verdadero modelo bukele bueno ahí están las declaraciones del diputado cristian guevara donde como repito se pudieron entender la clase de cerebro que tiene el señor carlos ahora como va a salir a defenderse arena diciendo de que o van a decir nos desligamos de las declaraciones del señor carlos saber en nosotros como arena pensamos que la gente se sienta segura y que y que hoy que todavía no sabemos si va a ser sostenible en el tiempo y aburre con la misma palabra pero no arena y el fmln a ellos les conviene que haya homicidio que no hay que que haya inseguridad es el negocio redondo como dijo cristian guevara la funeraria se disparan no dan abasto e incluso este contratan personal extra las compañías de seguridad también les ayuda porque mantienen ocupado a los vigilantes verdad ganando dinerito cuidando zonas verdad la venta de armas entonces todo este negocio redondo se les vino abajo con la seguridad hay funerarias que dicen que han cerrado porque la demanda de caja ya no es como antes ver que acá rato mera acá rato 10 15 porque todos los días habían muerto ahora no ahora la demanda es bien baja y a veces solo hay una persona atendiendo la funeraria entonces podemos ver que prácticamente estos gobiernos simplemente el negocio sucio el que les gusta el negocio que nuestro país sufra y sufra para que otros ganen aparte de los documentales que hacen los arruinados de el faro y otras y otros periódicos hediondo ahora bien veamos también lo que dijo acá el presidente como se llama del cepa miren vamos a ver lo que dijo al final la seguridad no se come esa afirmación tiene sentido para arena porque durante sus gobiernos la inseguridad que imperaba le generó cuantiosas ganancias a sus empresas no comían de la seguridad se hartaban de la seguridad recordemos todas esas empresas de seguridad que fueron creadas a costa del sangre del pueblo salvadoreño que ellos permitieron a toda costa de que la delincuencia subiera la descalificación de la seguridad que ahora gozan los salvadoreños sólo demuestra el retorcido deseo de arena del retorno de los tiempos en los que el pueblo estuvo arrodillado ante las pandillas causa indignación que tengan ese descaro esa desfachatez de hablar en ese sentido de la seguridad cuando ellos mismos patrocinaban y financiaban a las pandillas cuando ellos mismos se lucraban de la sangre y del dolor del pueblo salvadoreño el intento de desprestigio de las estrategias a la nación como la más segura de la nación no es un ataque al gobierno del presidente Nayib Bukele sino contra los salvadoreños que sufrieron en carne propia el embate de los terroristas pandilleros edgar jurado noticiero el salvador bueno ahí tuvieron las declaraciones del del señor presidente de cepa alique bueno señores así que déjenme sus comentarios que piensan sobre la postura de donald trump y del presidente Nayib bukele sobre pro vida y todas las declaraciones que han dado correspondientes a que el señor carlos aé se terminó de quitar la máscara ahora con que van ir a criticar al presidente Nayib bukele recuerden que todos los días hago en vivo en mi segundo canal que se llama la neta sb así que ahí los espero mira aquí abajo mi unión está aquí bien aquí aquí lo pueden ver ustedes la neta sb todos los días ayer fue este en vivo verdad verdad donde dice encontraron el regalo que que bukele le regaló al presidente en este donald trump de eso estuvimos hablando ayer así que los invito visítenme en mi segundo canal la neta sb ahí hago resumen de todo es de gratis y es de choto así que espero debajo de este vídeo les voy a dejar el enlace ahí pueden ver ustedes debajo de este vídeo les voy a dejar el enlace para que puedan ir directo a mi segundo canal la neta sb nos vemos en otro vídeo y salud lulu déjame su comentario y su like